Me gusta la parranda, me gusta pachanguear Con todos mis amigos me voy a chinamear Pues busco una morena, pues para ir a bailar Si me salía, lo dejamos con ella, Pioto ¿Qué compraste, papalichate? Esto es natural, mirá Eso no es natural Natural Se te mira, se te miran los pelitos Sí Si o no Este madre no tenía la semana pasada No, hermano, debe ser No le vamos a ganar ¿Qué me dice? ¿Mesero? ¿Mesero? Pero no es natural, esa barba no es natural ¡Qué buraco! ¿Qué cosa es natural? A mí me va a decir que es natural esa barba Natural también Yo también Yo vi los 100 pesos que le diste a Chevo de Calado A los 100 pesos que le diste a Chevo de Calado A los 100 pesos que le diste a Chevo de Calado Eso no es nada Es pasada que vinieron hasta a Piniel con Chevo Llévense un frasquito de Chevo de Calado Están atorando, están presumiendo Silencio, hermano, le voy a decir la verdad Si se la compré a Chevo, hermano Me llamó a la mula que tenía Chevo Se compró una motita, hermano, anda vendiendo ahí No, 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 no No, no, no... No, 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 no Hay 200 balas, hermano Vamos a jugarlo Te quita, mira Te quita ese vidrio de Cien Pien ¿Cómo te duے en esa casa a You? Yo, esta vez que ya acabo el minoviel Ya acabo el minocibe Ya acabo la bolada ¿Por qué no le echamos a esa un poquito de miedo? Le damos fuerte joder Echemosle un poquito de miedo que entre los dos no crees que hacemos una buena combinación Si hombre, porque se da más fuerte la jugada Es cierto pedazo Y aquí verdad Ya tú Es que tenemos que hacer buen negocio, ya dejé la mula, ahora me compré esta motito, figurate Si hombre, yo voy por unir también hombre Echemos la suembre Anda ganas de orinar vos Aquí fijaos, me la vas a ver aquí Pero esta vez no la ven aquí Aquí mamatito Echala la mitad del ato y después fíjate que ahí no me entraba aquí Y después a mí Ya está, ya que rapidito, usted lo ha andado ahí en el templo, figurate Ahora si esta gente no van a saber lo que le voy a echar A ver, ¿Barbones se van a hacer? Echatelo ahí, vamos a llegar y nosotros andamos vendiendo normal, ok Tengo un negocio, mirá Hombre, ¿Cuál es el negocio? Ando siempre metido en estas cosas de echar barbas, figurantes Sí, no crees, mira, ¿Cómo me salió a mí? Ah, te llegó bastante bien ¿Cuánto? ¿Y dónde voy a dar uso para mí, más? No Hombre, clase de barbas tiene que tipo No lo viste más, eh Ya anda, boludo este, ¿Verdad? ¿Cuánto le diste a este, mirá? Parejos amabilidades No, este le ha hecho un buen medicamento, figurante No, nosotros queremos ese, más, también Esto, mirá Que son barbitas de niños, aquí no tienen nada Queremos paredes de barbitas Mira, este chaval parece un hueso con hormigas, eso no te sirve El otro lío que parece de bigotes, señor Kemp Ah, pues sí, yo te vendo el mejor medicamento, aquí lo andamos, enséñaselo ahí Van a ser barbones, van a ser montones de gaña Esto huele feo, huele feo Huele feo Huele, huele No, 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 no Le dimos orin combinado el tuyo con el millo figurante El millo es como amarillo, si viste, hubo una mezcla ahí Vámonos, vámonos pues, ahora sí vámonos No me arrastramos, apurámele ahí, apurámele, apurámele Pégale, apurámele Pégale, apurámele Pégale, apurámele Pégale, apurámele Pégale, apurámele Pégale, apurámele Dado el cumbreto para echarle igual Ya muchachos que pasó ahí, han dilatado un siglo Pégale, apurámele Pégale, apurámele Y eso que compraste vos, se lo compraste al chelwe Pero esto no fue lo que te vendió la vez pasada ¿Qué es? Esto no fue verdad El otro decía Aminoxidil ¡Hombre, es loco! Si esto es berriche de gente, no vos Parecía que estaban podridos los riñones ¡Hombre, chavalo! Eso es berriche ¿Qué es esto? ¿Qué me va a apagar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te va a apagar? ¿Qué? ¿Qué? Yo no tomé el culo ¿Qué? 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 Te volcó un lado borracho para que te la estamparon con que no te voy al celular de caballo adiós feo es cierto que no me digas mira si yo tengo armas esto lo tengo a puro mierda de gallina es el novio es mas el feo ojo se me viene te drogas de verdad es que yo se viene si yo te cien pie es que es la parte y lo bailan y lo gozan como el ritmo se sacuden y lo mueven con cariño